Y porque soy un soñador, mi arma, mi arma no está cargada, pero ha llegado el momento de emprender la retirada. Esta burga se retira hacia caminos inciertos, donde espera los reciban con aplausos y con mucho afecto. Este barrio, señores, de la boca no me olvido, lo llevo tatuado en mi mente. Nosotros los soñadores vinimos por su historia y por su gente. Y no me quiero extender en la prosa de retirada y de presentación. Esperemos que no hayan pasado tan bien como las pasamos nosotros. Esta noche se presentó el Centro Murga Soñadores. De Villa Pueyrredón Ya se va Ya se retira, se burló, dejando el corazón. Es el momento que hay que partir, llegó la hora y es el final. No será temor, ya se va. Solo habrá que esperar, ya se va el otro carnaval. Y en esa espera se hará sentir esa nostalgia que al marchar estos muleros. No será temor, ya se va el otro carnaval. No será temor, ya se va el otro carnaval. No será temor, ya se va el otro carnaval. De tirada. Ya se va. Sabiendo que es el final. Ya se va, la murga va a brillar, no va, y esos aplausos que hoy nos dan, como un tesoro, van a quedar muy bien guardados. Ya se va, adentro del corazón, este glorioso Murgón, ya se va. Ya se va, adentro del corazón, este glorioso Murgón, ya se va, adentro del corazón, este glorioso Murgón, ya se va, adentro del corazón. Muchísimas gracias, República de la Boca, por recibirnos de esta manera. Esperamos que lo hayan pasado tan, pero tan bien, como lo pasamos nosotros. Sinceramente, es un placer pasar por acá como todos los años. Gracias. Estos fueron los soñadores de Villa Puerredón. Muchísimas, pero muchísimas gracias. 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 Gracias.